Sola recordando mientras los segundos van pasando No se como te puedo olvidar Cae la lluvia en la ventana dibujando tu mirada Un instante son la eternidad Estoy cansada de sonar Sentir, confundir la realidad Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad En cada historia hay un final En cada amor hay desamor En cada encuentro hay una ilusión Amar es ir contigo hasta morir Y no sé si volverás Amar y esperar Sin pedirme nada más Si pudiera ser verdad Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Gracias.